Con un coste de casi medio millón de euros, hace unas semanas comenzaron las obras de restauración y consolidación del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. Los trabajos impulsados por el Instituto de Patrimonio Cultural de España se realizarán en un periodo de 10 meses. La intervención tiene como finalidad frenar el deterioro del monumento y asegurar la estabilidad en varias zonas. Está haciendo una consolidación para quitar una serie de goteras, la estanqueidad de algunas de las salas que tenemos, como la sacristía y el claustro. La sacristía es una de las partes más afectadas. La humedad es el factor más negativo con el que se encuentran los restauradores. Pues teníamos filtraciones por el terreno, tanto de lluvia como posibles, en fin, aguas colgadas que hay de la propia ciudad, que terminan desaguando en el Tajo, que expulsaban los morteros de revestimiento. Complejas las obras, llevan buen ritmo de ejecución. Tomando paso por paso las pequeñas correcciones que haya que hacer, pero las obras de restauración, y más en un edificio como este, que es un bien de interés cultural, pues hay que tenerlas muy de la mano y no son sencillas. La iglesia y el claustro del monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo fueron declarados Monumento Nacional por Real Decreto el 3 de julio de 1926. El Instituto de Patrimonio Cultural de España ha venido realizando desde el año 1990 diversas intervenciones. En otoño, de nuevo, el monasterio lucirá nueva cara, conservando su toque histórico, por lo que seguirá atrayendo a miles de turistas.